de la ciudad de Argelia, en ese país sudamericano. El hecho ocurrió durante un concierto donde se encontraban cerca de cuatro mil personas y de acuerdo con el reporte de las autoridades, dejó un saldo de tres muertos y dos heridos. Los videos quedaron registrados en el momento exacto del ataque cuando un hombre alzó el arma que al parecer sería un fusil, lo que generó temor entre los asistentes y tuvieron que buscar refugio. Las autoridades están adelantando la investigación, revisando las cámaras de seguridad para dar con los responsables de este hecho. Ahora nos trasladamos hasta Tanzania, donde al menos 22 personas murieron por un colapso de una mina en la región de Simillú. Al menos 22 personas han muerto por el colapso de una mina en la región de Tanzania, de Simillú, en el norte del país, según ha anunciado la presidenta del país. La cifra exacta de fallecidos ha sido proporcionada por los bomberos y equipo de rescate de la región, una vez transcurrida a las 24 horas de la tragedia. Los fallecidos han sido identificados en principio como un grupo de mineros ilegales que entraron en la galería a última hora del viernes antes de que se autorizara el acceso a la zona. Más en Miradas Global les comenta ahora que hubo una tragedia exactamente en Arizona tras el accidente de un globo aerostático y es que dejó cuatro muertos y un herido de gravedad. Aunque se desconoce la causa exacta del accidente, la información preliminar sugiere que ocurrió después de que el globo tuviera un problema no especificado en su envoltura, dijo la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Las identidades de las víctimas no se harán públicas hasta que las autoridades hayan notificado a sus familiares, según el comunicado del Departamento de Policía. Así finalizamos nuestro segmento Mirada Global. Momento de informarnos en los deportes con nuestro cronista Iván Zavala. Buenos días, Iván.